Nuevo bloque de La Otra Mirada, señoras y señores, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, hay formas, muchas maneras de comunicarse. Una de ellas, la más sencilla, es a través de los correos electrónicos, laotramiradatv.com para comunicarse conmigo. ¿Con el señor? El mío es jose-andresnova.com Tenemos una página también, www.laotramiradatv.com.ar Los lleva a nuestra página en Facebook, donde encuentran todos los programas que venimos haciendo y pueden verlos una, dos, tres, cuatro, mil veces, si así lo desean. Hablando de verlos, usted sabe que hoy, esta noche, a las 12 de la noche, arranca el Día de los Enamorados. Lo tenía presente. Por lo tanto, los quiero invitar a todos ustedes, si no tienen nada para hacer esta noche, y si lo tienen también, cámbienlo, háganlo después. Ahora, dentro de un ratito, pueden ir a No Me Olvides, en la avenida La Prida y Pellegrini, tenemos una noche sin Valentín. Hasta las 12 de la noche. Claro. Después de las 12 viene San Valentín y, bueno, arrancamos con todo el Día de los Enamorados. Pero, mientras tanto, lo esperamos con juegos, lo esperamos con muchos sorteos, con la participación de la gente. Interesante. Y voy a estar yo por ahí charlando con la gente también. Ojo, podés ir sin pareja y enamorarte en el transcurso. La idea es esa, ¿no? De juntar hombres solos, mujeres solas, y ver que por ahí se puede armar una pareja. Si se arma, se arma. Ahí le damos unos regalos espectaculares. Literal, literal. Así que los esperamos esta noche. No me olvides, yo al menos voy a estar por ahí. Yo voy a ser de cupido nada más ahí. No voy a ser absolutamente nada más de eso. ¿Arco y flecha o...? No, no, así con los dedos, así ganando la gente. Seguimos con mucho más de la otra. Mirá, recuerden pasar por Vedia 228. Ahí tenemos óptica, Barilux, especialista oro. Hablamos de óptica Gamundi. Y esta también es una invitación. En promedio, lleva 25 minutos elegir un armazón. Pero, ¿cuánto tiempo para sus lentes? Tómese el tiempo para consultar sobre sus lentes. Nada es más importante para su visión. Solo en ópticas Barilux especialistas le tomarán medidas de alta precisión de su comportamiento visual, diseñando las lentes que se adapten a usted y no al revés. Los Barilux especialistas van más allá para cuidar su visión. Encuéntrelos en www.bariluxespecialista.com Recuérdenlo, óptica Gamundi, óptica, Barilux, especialista, oro. Y la tenemos acá en Resistencia. Orgullo chaqueño, señoras y señores. Vamos ahora con el señor, doctor, amigo, querido mío, José Andrés Novo, respecto del tema de cine. ¿Qué tiene? Cuánto título, muchas gracias, Marce. Atención, todo este veranito estuvimos recomendando las mejores películas que se van a venir en el transcurso de este 2016. Ahora les vamos a empezar a presentar estas películas que son las que están llegando. Grandes títulos. Esta semana tenemos dos. El primero es una comedia de modelos conocidos y la segunda un superhéroe. Arrancamos con los modelos y llega Zoolander 2. Old LeMay? I guess fashions change. Meet the biggest supermodel in the whole world is all. Are you like a male model or a female model? All is all. I think he's asking, do you have a hot dog or a bun? Oops. Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help. She's hot. I trust her. You were a milesing. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. Hear the music. You know we can't allow this Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. I've played a lot of roles. Damsel in distress ain't one of them. Time to make the chimmy fucking changas. Have you seen this man? I never say this. But don't swallow. I'm gonna give it to you. You're way too much dude for me. That's why I brought her. Oh no, finish your tweet. That's fine, just give us a second. Go get her, tiger. Excelentes títulos para compartir este fin de semana. Además, la cartelera se complementa con El niño, Creed, corazón de campeón, Una familia espacial, El renacido, 50 sombras negras, Que es la satira de 50 sombras de Grey, Alvin y las ardillas, Aventuras sobre ruedas, Guerra de papás, Y la quinta ola. Títulos espectaculares para disfrutar esta semana. La quinta ola la recomiendo. Ah, sí? Pensé que salía de cartelera, Pero queda una semanita más. Muy bien. ¿Sabes cuál recomiendo yo de todas las que nombró? ¿Cuál? Creed, corazón de campeón. Me encantó la película. A los amantes de las películas de Rocky, Sí, bueno, Esta no tiene nada que ver con Rocky en realidad, Pero rescatan cosas realmente muy, Muy, muy lindas. Vayan porque está muy bien resuelta la película. Si Marcelo lo dice, Esa es mi elección. Por favor, Hay gente que puede participar, ¿No? Por supuesto, Porque en nuestra fanpage, En lo que dijimos hace un ratito, En www.laotramiradatv.com.ar Se pueden inscribir, Hay un post que lo vamos a renovar este fin de semana. Atención, Arrancamos de cero, Porque teníamos mucha gente inscrita anteriormente, Y vamos a sortear un par de entradas, Tanto para resistencia como para corrientes. Así que en ese post, Nos dejan su nombre completo, Y los últimos tres numeritos de documento, Y cada semana, También en la web, Vamos a estar anunciando los ganadores. Atención, Un combo para corrientes, Y un combo para resistencia, O sea que nos aclaran, En cual quieren participar, Para que sea un poquito más fácil la selección. Para que ponen los números de documentos, El nombre, Y entre paréntesis ponen resistencia o corrientes, Para que lo sepamos. Entonces lo publicamos después. Muchísimas gracias. Bueno, Vamos a una pausa, ¿Le parece? Última pausa del programa, Después venimos con más carnavales. Ahí está.